¿Qué tal gente? Acá les traigo un nuevo capítulo del The Callisto Protocol. Vamos por la cuarta parte y equivale al capítulo 5, si no me equivoco, del juego. Bueno, en el anterior al parecer Ferris había quedado vivo. Pista de tutorial de juego, traje online, salud, inventario mejorados. ¿Me habrá mejorado el inventario? ¿Dónde estás? Esta parte está muy parecida a lo que era el The Add Space 3, el primer capítulo que jugué, pueden verlo en el canal, cuando estaba en ese planeta de hielo. Muy parecido. A ver, guarda. Poquita munición. Parece que tengo más inventario ahora, mejor. ¿Será por acá? ¿Vamos hacia la luz? No se ve nada. Allá hay una torre. No se ve nada. Allá hay algo. ¿Se ha puesto a caminar solo? Ah, no me deja caminar hacia allá. Mierda. Aparece un zombie. Eh, qué desgraciado que... Pegue, pegue, pegue. Pegue. Desgraciado. Amutado. ¿Por dónde es? No sé cuál es el camino. ¿Será por ahí? Por acá. Bien. Jacob. Su poder está cagando. Me ayuda. Lois. Si me escuchas, activa tu beacón de emergencia. Just hold on, buddy. I'm coming. The beacon. Elias. Wait. No mires abajo. Bien, llegamos. No, no era él. No creo. Entonces, si era. ¿Qué ha llegado tan lejos este? Hey, tenemos que seguir yendo. Tenemos que seguir yendo. ¡Vamos! No, bro. Estoy listo. Gracias. Es por ti. No. No puede morir Elias. No. Se muere un otro amigo. Voy a ver a ti por el otro lado, buddy. Me voy a ver. Venga, The Fairies. Ha hecho que Elias muera. ¿La China? Hmm. Dije que no te confiéramos. ¿Cómo nos encontraste? Enhorabuena de emergencia. Estás feliz, soy el que lo pegó. No. Estás demasiado tarde. No por lo que necesito. ¿Qué le quieres sacar a la cosa? ¡Ey! 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 ¿Dónde crees que estás? ¡Ey! 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 ¿Cómo no se cae por el precipicio? Ojalá choque, te caigan por el precipicio y te coma una de esas cabezas gusanos que salen. Busca el refugio. Se nos murió Elias. Quisiera. ¡Ey! ¡Ey! Va dejando la marquita en la nieve. Vamos a buscar munición. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Está congelado? ¿Y esto? ¡Uy! No lo había visto. Lo puedo destruir. Buena. Acá. Tendría para mejorar algo. ¿Y esto? Ah, el plano ese que había agarrado. Por otro tipo de escopeta. Ah. No está mal, ¿eh? Podría. Juntar para la escopeta. Escopeta, mano, desarrollo. O me gastará el... Me parece que me va a gastar la base del arma que tengo. Bueno. Siga. Igual no tengo para comprar. Esto me hace acordar del Dead Space. Este planeta de hielo. Cuando jugamos al 3. Con Chloe, si recuerdan. Por duda, me mataste. No voy a decir que revío. Vi brillar algo ahí. Un reflejo habrá sido nomás. ¿Será por acá? Sube, mate a todos los monstruos. No vaya a ser que alguno... Reviva. Acá. Munición. Buena. Uh, ha revivido. Ya dije. Uh, ha quedado clavado ahí. Me dije, algunos reviven. Mirá. Qué desgraciado. Ah, qué desgraciado. Ah, hay munición. Buena. Necesito más munición. Algo. Por acá. Ah, por acá vengo. Qué huevón. Jeje. Ok. Ah, cabrón. Avance hacia el vengar. Parece que entré por el lugar correcto. Era por esa casita. Eh, tres veces atacó al desgraciado. Ah, pero ¿por qué evoluciona? No, me salió otro. ¿Y tú qué? Corre. Me quedé sin balas. Voy a morir. Espera, espera. No, no. Soltame. No. 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 Ay, me quedé sin balas. Qué desgraciado. Ay, no tengo vida. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pues cree! Casi no la cuento ¡Ah! Con uno de vida es horrible ¿Me queda vida? Sí, tengo tres Me voy a curar Me cura mucho esto Bueno Casi no la cuento No la cuento Me voy a curar No la cuento No la cuento No la cuento No la cuento ¿Será por acá? Parece que sí Aquí Se va a caer eso Ya sabía ¡Suéltame! ¡Rápido! Necesito más munición Este juego es puro mili ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Hay algo ahí adentro? ¿Un robot? ¿O qué es eso? ¡Ay! ¿Y eso qué carajo? ¿A quién quiere matar eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Ah, son esos cosos que explotan Eso me puede servir Si los atraigo y los tiro contra los monstruos Intenta ayudar al trabajador Atrapado No quiero Alguien invisible Lo siento Ahí está ¿Lo vieron? Qué desgraciado Justo lo iba a tirar ¿En serio? ¡Ahí otro ahí! Ah, ¿de dónde? Sí, pero sí Estoy esquivando No quiero No quiero No se enoja el bicho de mierda ese ¿Hay más? Ni se los ven Toma Ahí hay otro Toma Que venga otro Tengo otro explosivo Toma ¿Hay más? Toma No hay nada Necesito encontrar alguna entrada o algo No Salta No salta ¿Por qué no salta? Corre Triple techo Pero corre huevón Cabe Me mata No puedo creer Me ha matado el último El último Me ha matado el último Te mato 40 monstruos Me mato un bicho común Que desgracia ¿Tengo que vuelve a hacer todo esto? Mierda Qué mala suerte que tengo No ¿Por qué no? Mierda No sé que me ha pegado Mierda, ¿dónde está? He hecho mierda solo, pero ya está Por lo menos me oscuro Desgraciado No, he fallado Otra vez fallado Mierda, que manco Pero empuja Corre de la cara Me mató tres con un golpe Esa es yo efectiva Haga Haga Quería ver si se abría con eso Pero no se abre Dos manos Ahora van a salir un montón más Ya los conozco Eh Ah, bicho de mierda Uh, ahí vienen No tengo más explosivos Cagada Hay un explosivo No se abre Por otro kid Por acá Che, pero estoy perdido Ahí se abrió Salta Salta No se ha muerto No se ha muerto Lo maté Creo que son todos Bueno, se guardó por lo menos el juego Uh Algo Qué desgracia esa parte, che He ido a morir con el último Entra a los túneles Será por la otra puerta Aquí Aquí Bueno Seguimos en el camino Material radioactivo Acá no hay nada Acá no hay nada Mierda Tengo tres caminos No hay nada ¿Hay algo? No No hay nada No hay nada ¿Dónde están? Hijo de su madre No se los ve ¿Qué es esto? Salud Avanza, 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 avanza Salí de aquí Rápido, móvete, móvete ¿Explota? Eso es muy recién ébil El bicho ese con la cosa redonda que explotaba Ok Si explota Debe ser que lleve la bomba esa Y que me mata si me toca Así que Hay que ir con cuidado No hay municiones Ay, tengo dos caminos otra vez ¿Qué ha pasado? Ay, he gastado la magia Sí, es magia Hablen despacito Que no se escuchan Que se guarde Subí No sube Ah, pero sí estoy esquivando No, ¿en serio? Pero sí le pegué Qué desgraciado ¿Qué? Ay, cómo me desesperan Esos bichos, che Si me tienen más vida Ahí vuelves Ok, ahí abajo está el otro Que me tiro un munición Nada ¿Cuántas me quedan? Cuatro Este gordo me ha quitado toda la vida Toma Más fácil Tira algo ¿Algún objeto? Sí Me quedé sin magia Debe ser por la luz Calculo Veamos si hay municiones O algo acá Ok, ahí abajo Munición Buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, debe ser de frente Pero estoy buscando municiones, gente ¿Qué pasó? Se ha trabado Ok, el juego está muy mal optimizado Lo sigo repitiendo De la nada ocurren esos Que se congela así Se guardó Bien Bien, 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 bien Más munición Qué lindo Un gusano tenía No No ¿Qué he hecho? Ok No se puede Agarrar cosas Mientras uno va apuntando Porque hace esa estupidez De querer tirar el poder ¿Qué he hecho eso? Ok Esquive de espalda un bicho ¿Qué tengo? Ok Tengo algo de munición Tengo tres curas Bueno Seguimos bien No me gusta Aparte, che Esta cueva Eso explota Eso no le pega Tres disparos fallados Mira ¿Qué desgraciado o qué? Uff Ay, hay un montón de caminos Hay algo No Hay huevos Por ahí debe ser Por el lujo eso Vamos a ver Qué hay en la otra Uh, no Qué me vio No, no me vio Voy para el otro lado Mucha música ¿Qué hay más? Ah, no me vio No me vio Garrax Presuridizando ¿Qué es eso? ¿Qué es la granada? Ah, le disparo una vez al tentáculo y muere. Y si, había que disparar al tentáculo, pero no me había dado cuenta que era una sola vez. No veo nada ahí. Ah, ya descubrí el truco. Aunque siempre me dijeron que tenía que disparar a los tentáculos, pero... Nunca lo hacía. No entiendo. Toma. ¡Venga, rápido! ¡Viva! ¡Ah! Quizás quien era, no me acuerdo ¿Atra China? Un cambio de arma Oprime uno para intercambiar rápidamente armas equipadas Las armas también se pueden seleccionar y equipar desde el inventario Oprime dos para ver el menú rápido de selección de armas Usa la rueda del mouse para seleccionar armas disponibles Oprime el botón izquierdo Vale, no Bueno, ahora tengo una copeta ¿Será por acá? Hay cositas para agarrar A esto I tried to reach Ferris, but he's MIA I had to make the call Veal the gates, trap them all Damn it Looks like there's another control room across the way We'll need to activate both to open the gate Security fail safe Makes sense ¿Por qué no se va ella? Yo me quedo aquí Claro Tengo que ser todo yo Ok ¿Qué tenemos por acá? Tenía para vender una cosita Esta Ahora tengo 900 Esto activa emisores de aturdimiento pasivo Que para que un oficial reciba menos daño al bloquear Romper el brazo del agresor Si este bloquea un ataque cuerpo a cuerpo Aumenta el daño de sobrecarga de la rueda de la energía Esto me gusta Aumenta el daño Ya que lo uso tanto Me viene bien Listo Nada más Con el 1 cambio más rápido Paso Se ha vuelto a congelar la imagen Ok 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 Vamos Tenemos que ir allá arriba Munición Escopeta Cuatro Buenísimo Hace mucho No encuentro las cajitas esas de la trampa Ah Ya llegué al otro lado Ahora me quedaré a subir la escalera solamente Y llego Un robot aspiradora Nada 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 Vámonos Vámonos Y ahora lo veo Voy a cortar al medio Acá Miren Va No le he hecho nada Nah Qué mal Che Cómo no van a pensar en ese tipo de cosas Hacen un juego tan sangriento y todo Y no piensan en eso Está ahí adentro Ah está ahí adentro Fusible Fusible ¿No sube? ¿No sube? Ahí está el fusible Se va a liberar el de allá seguro No A ver Se va a liberar Bueno Ahí se va a liberar cuando abra esto seguro Capaz que tengo que pasar por ahí Por donde está el bicho ¿Y qué pasó? Ah se abrió esto Bueno Claro No se soltó Bueno Mejor Explora la central Acá arriba es Creo No Código de acceso ¿Y este? Ah está muerto 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 Ahí viene uno de los invisibles Había Uh, no lo he visto Uh ¿En serio? Toma, toma Que huevón que soy El último me pegó Lo estaba haciendo perfecto ¿Algo más? ¿Para hablar? Nada más Vamos a ver Ah, tú vas a ir ¿Será por la puerta? ¿Podré mejorar algo? No, así no tengo nada Tengo para vender una cosita ahí Lo voy a vender Así hago espacio Esto, 200 Buena ¿Qué mejora el escopeta? No, no tengo Ah, este es el escopeta Estabilidad Daño Capacidad Sí, pero en realidad quiero mejorar más el garrote De la pistola me queda una mejora nomás de 1800 Aumenta la capacidad de energía Nada La estabilidad Bueno, podemos mejorar esto Sí Me va a servir Vamos Vamos Callate Hablando de esta cajita Mira, encontré una Decodificador Paquete Buenísimo Un montón de cosas A ver Piezas que se pueden vender A cambio de créditos Buenísimo Bueno Vámonos Uh No 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 Ay, es como Un poteo Una granada O algo Para tirar Este no ha muerto Ah, hay fallo El disparo El gordo O ravi No sé nada Hijo de su madre Hijo de su madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero Movete Está linda la escopeta Muy linda Está muy buena La escopeta ¿Se guardó? Buena Ay, acaban Yo viví varios Ya estoy viendo Con su madre Está bueno Le subí el daño Al palito Este Y está Mucho mejor que antes Mucho más fácil estoy matando Con el palito Necesito munición de escopeta ¡Suta! 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 ¡Buena, buena! Bueno, entonces, ¿dónde vas? ¿Ah? Voy a volver. ¿Qué? Hey, vuelve aquí. ¡Danny! ¿Qué estamos haciendo aquí? Solo tengo que verlo con mis mismos ojos. ¡Danny! ¿Dónde estás? Pero corre, ¿por qué no corre? Acá voy a encontrar a mi compañero muerto. ¡Danny! ¿Dónde estás? ¡Danny! ¿Dónde estás? Pero necesito tu consejo. ¿Tú ves el teléfono? Pкусito, chico. Cualquier начал hablar sobre eso con Jacob. Es como tal que no se escucha. ¡Cku, la carga instalada! Final check. ¡No me haces así! ¿Por dónde será? ¿Por acá? ¿No? ¿Por aquí? No Allá Ah, la carga es Sí, así como te dije Pero, los datos muestran que te hiciste varias veces antes del incidente Me y a un par de otras cargos No te intentes hablar de esto, sé que estabas No tengo nada que ver con lo que sucedió en tu propia ¿Qué es lo que pasa con ti? Ah, este... Este implante está rompiendo con mi cabeza Aunque me pida perdón por haberme hecho estrella a la nave Si no había nada malo ahí Sigue a Dani Ok ¿Qué te esperabas de encontrar? UJC biófono Tracé de Europa De aquí ¿A mi barco? Pensé así La sala de control está justo atrás Se prepara ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era mi mejor amigo ¿No se abre? Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Munición Voy a tener que defenderlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comentario lleno Vamos Esta es la calma Antes de la tormenta Tengo buena cantidad de munición El reporte de la noticia dijo que era todo en ti UJC propaganda Las cosas no siempre son las que parecen Es como yo Y ese cargo que pensas que me hechas Tal vez Me gustaría pensar No creo que es ¿Dónde está? Están dos minutos. Está justo en el tiempo. Es mucho más grande que mi船. ¿Crees que podrías volarlo? Sí, voy a volar cualquier cosa que nos da esta roca. Espera, ¿qué estás haciendo? No soy yo. No. Uno debe aprender a aceptar lo que no pueden controlar. Aún. Estoy impresionado de que lo hiciste así. Quizás ambos tienes potencial, después de todo. Mr. Lee. Mr. Napamora. Tu viaje fue especialmente largo. Todo el camino. ¿Qué dices? Pero estoy miedo de que aquí hay demasiado. Y el protocolo no puede ser rompido. Entonces, aunque tu historia termine, por favor, sé que tienes mi respeto. ¡No! Mi nave. Que desgraciado. ¡Vamos! 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 ¡No! No logré agarrar la mano Ahí, aquí va Casi me pega No sé por dónde ir ¿Por dónde debes ir? ¿Por ese costadito? ¿Será por allá? Sí ¡Ay! Me agarré de uno ¿Será que pasaba diciendo Si me agarraba de la mano de la chica? Siempre te he hecho mierda ¿Dani? ¿Dani? No, no puede ser Estaba arriba Otra vez el cubito ese ¿Qué será? Por debajo Jacob 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 Come on We gotta move Hurry, it's still coming down Where the hell are we? I don't know Wait, hang on The consul Consul's still active Oh, God What? This is Arcus What's that? Arcus The original colony The original colony The one the prison was built on top of There's an elevator nearby We can take that to the transport hub Then cut across to the colony And then back into Black Iron Back into Black Iron? No, no fucking way We almost got killed just trying to get out of Black Iron This isn't about escape, Jacob No, what's it about? Not anymore What's it about? Answers Why did the warden shoot down one of his own ships? I don't know And how is it connected to Europa? This is supposed to be just another fucking job This is crazy I know But what choice do we have? Come on This area's not safe Well Hey, why did I take the casco? Well, guys Guardamos Y hasta acá dejamos esta parte, ¿sí? Espero que les esté gustando el juego No olviden dar like y suscribirse al canal Para no perderse el próximo capítulo Nos vemos en la próxima Chau